... Hoy estamos en esta sede del Partido Socialista de Linares, en esta Casa del Pueblo, pues con nuestra especial forma de celebrar un día que es para nosotros muy importante, como es el Día Internacional del Medio Ambiente, que coincide con hoy, precisamente, con hoy martes 5 de junio, y bueno, como digo, es nuestra especial forma de celebrarlo por la concienciación que creo que todos y todas los que pertenecemos a este partido tenemos, pues con la conservación, con el mantenimiento, con la protección del medioambiente y con todo lo que significa la calidad medioambiental, y para ello, el compañero Antonio Sánchez, junto con las otras personas pertenecientes al grupo de ecología y medioambiente, han desarrollado un trabajo de campo yo creo que interesantísimo, que ahora él te contará y que además tendremos el gusto y el placer de poder oírlo, en el que han estudiado desde el mes de febrero a acá, han venido estudiando la percepción de la calidad medioambiental que tenemos los hombres y las mujeres de Linares. Y bueno, creo que ha sacado unas conclusiones muy interesantes y nos parecía una bonita forma de celebrar este día. Además, Antonio es una persona preparadísima, licenciado en biología y con una larga trayectoria profesional que lo avala. Así que yo creo, como digo, que será una tarde muy interesante, muy enriquecedora y creemos que era una bonita y una original forma de celebrar un día tan especial y tan importante para nosotros los socialistas y las socialistas de Linares. Antonio. Hoy presentamos el estudio de percepción de la calidad ambiental de Linares, que hemos trabajado un estudio en el cual han participado 100 personas, tanto vía cuestionario online, tanto presencialmente con entrevistas y presentamos las conclusiones. Como conclusiones que nos gustaría destacar es que la población de Linares, tanto hombres como mujeres, han valorado muy bien tres elementos de la calidad ambiental de Linares, que bueno, yo personalmente también estoy de acuerdo con esa valoración, que son la calidad del agua, la calidad del aire y la movilidad dentro de la ciudad. Son las tres variables que mejor han sido valoradas. Destacar también que una de las cosas que más se ha demandado por la población ha sido la necesidad de campaña de información, sensibilización y educación ambiental. Hemos estudiado muchas más variables y se ha segregado por sesos, por edad, por zonas de Linares y nos queda todavía, este es un primer estudio y nos queda todavía año tras año, intentaremos volver a hacer el mismo estudio para poder ir agrandando muestras y sabiendo más de cuáles son las percepciones que tienen los y las linarenses con respecto al medio ambiente. Básicamente es un trabajo de base que nos sirve al partido para detectar las necesidades y seguir mejorando la calidad ambiental de la ciudad. Sobre todo destacar la necesidad, una de las cosas que más se ha discutido dentro del estudio ha sido la limpieza en las calles, pero la ciudadanía no lo atribuía tanto a que no hubiera un buen servicio de limpieza sino al comportamiento de cierta parte de la ciudadanía. Entonces yo creo que por eso que estamos relacionados con la necesidad y con la demanda de la misma ciudadanía de intentar sensibilizar y informar y educar a distintos grupos de edad dentro de la ciudad de cara a que esa limpieza sea mejor pero más participada. No tanto delegada en los servicios de limpieza que hacen su función pero echan de menos que un comportamiento más cívico y más sensible a este punto que es uno de los puntos que se ha estudiado. Con respecto al resto la verdad que la valoración global la global con todas las variables está en torno al 6,5 que es una valoración bastante positiva dentro tanto para la ciudad es bastante positiva porque no se ha suspendido prácticamente en ninguna de las variables todo ha estado dentro de una valoración bastante positiva te repito lo más controvertido que es lo normal es la limpieza de las calles y sobre todo se sacaba no es que no hubiera un servicio no es que no hubiera contenedores que el número de contenedores fuera insuficiente sino se pedía y se demandaba tanto en en la parte estadística como en la parte cualitativa de entrevistas más incidencia sobre la sensibilización información y educación ambiental y bueno espero que el estudio luego lo podamos trasladar a acciones concretas que que bueno que den respuesta a esa necesidad que se ha recogido no hay